Hola a todos, soy Oscar Andrés de Nubillo Vlogs. Bienvenidos a mi primer videoblog. Hoy vamos a hablar sobre el noviazgo. Para comenzar vamos a Jeremías 29.11 que dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El noviazgo no es bíblico, ¿ya? Normalmente todo el mundo cree que por tener una mujer o un hombre al lado van a ser alguien más, una persona de verdad. Lo que Dios nos dice es que cuidemos nuestro corazón, que simplemente no busquemos a alguien para desahogarnos en ella o decirle todo. Pero para eso tenemos a Jesús, a nuestro Padre, que Él siempre nos va a escuchar y nos va a decir la solución, ¿ya? Entonces, lo único, como decía en el blog, que cuides tu corazón, deja que Dios sea el que guíe tus pasos y espera, si tienes, no sé, 15 años, 14 años, deja que Dios sea el que te diga, esta es la mujer que tengo para ti, este es el chico que tengo para ti, no te precipites. Entonces, hace poco, en un blog escribí, que había una chica que yo le había dicho, bueno, sí, fue verdad, esos son pasos precipitados, a veces puede pasar lo que me pasó a mí, y fue que simplemente nuestra amistad se acabó, o bueno, no se acabó, pero está ahí en el aire. Entonces, si tú crees que tu mejor amigo, tu mejor amigo, es esa persona que Dios tiene preparada para ti, es esa persona especial que Dios tiene para ti, espera, haz tu devocional normal, y ora, para que Dios sea quien te diga, esta es la chica que tengo para ti, este es el chico que tengo para ti, este es el chico que te va a ayudar, esta es la chica que te va a guiar, ya, no tomes los pasos a la carrera, no te precipites. Ya me ha pasado varias veces, que, bueno, que no varias veces, dos veces, que simplemente uno está ahí, y tiene a su mejor amiga, o mejor amigo, en caso de una chica, y le empieza a llamar la atención, y qué tal es, en mi caso fue así, era mi mejor amiga, era la chica que, que me ayudaba en todo, era una chica que de verdad, sabía cómo tratarme, y que yo sentía que, con ella, me sentía bien, y tomé la decisión de, precipitar, porque no obré, no le dije adiós, nada, y simplemente me lancé, y ahora pues simplemente, no es que nos hablemos ya así como antes, que era bien chévere, no, ahora ya es, simplemente una amistad, y ya, una amistad distancia, entonces, lo que le estaba diciendo, estos días también a un amigo, deja que Dios sea el que te guíe, deja que Dios sea, el que te diga, si esa es la chica, ora, con cuidado, con cuidado a lo que, a lo que te dice Dios, a través de su palabra, con cuidado a todo, lo que te diga, y pues nada, si ya tienes una novia, un novio, cuídate, porque recuerda que Satanás, siempre está encima, siempre está pendiente, porque como dice la palabra de Dios, Satanás es como un león, un jaguar, que está fuera de tu casa, esperando a que tú salgas, para atacarte, entonces cuídate, si te viene un novio o novia, y si no, simplemente espera, llevo 16 años sin una novia, llevo 16 años sin una chica, y pues si, a veces uno se siente solo, se siente, a veces defraudado, y a veces Satanás te logra engañar, diciéndote que tú eres una cosa fea, que tú eres, y a veces la sociedad ayuda ahí, a veces la sociedad también llega ahí, con el bullying, te dicen, tú eres gay, tú eres feo, ya, pero eso no es verdad, a ti no te interesa, lo que te diga las personas, a ti te interesa, lo que te diga Dios, a ti te interesa, lo que te diga Jesús, ya, no te achante por nada de eso, y pues nada, antes de, de tomar una decisión, ora, antes de decirle a una chica, que te gusta, antes de declarartele a alguien, dile, adiós, pregúntale, papá, esta es la chica, que tú tienes para mí, papá, esta es una buena elección, y ya, y simplemente eso, eso es todo lo que les quiero decir, a través de este video, espero que les guste, es primera vez, así que pues, tal vez algo nervioso, o algo así, pero en sí, espero que les guste, voy a continuar haciéndolo, y pues nada, oren, manténganse firmes, y a pesar de cualquier cosa que pasa, manténganse sujetados de la mano de Dios, nos vemos en el próximo videoblog, y hasta luego. Un diesem es un Martinez, de la mano le an pregunté, que si no le watcho, en el próximo videoblog,